Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de Estación Central. Tiene orientación poniente y terraza. Piso flotante en el green comedor. Es nuevo. Cuenta con papel mural en todas sus paredes. Alarma. Tiene por aquí una barra de comedor diario. La cocina está equipada con encimera a gas, horno y campana. Tiene por aquí una logia donde está el calefón y la conexión para la lavadora. Tiene por aquí el espacio para el refrigerador. Las habitaciones son alfombradas. Tenemos una por aquí. También con orientación poniente. Y su closet. El baño cuenta con tina y con extractor. Totalmente equipado. Y por aquí tenemos la habitación principal que cuenta con dos closets. Uno pequeño por aquí y uno de muy buen tamaño por acá. También es alfombrado. Y con la misma orientación. Podemos ver por aquí también las áreas comunes del condominio. Cuenta con piscinas, áreas verdes, quincho, sala de eventos. Estacionamiento de visita. Y está cercano a la estación Las Rejas de Metro Línea 1. Se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias. Gracias. Gracias.